Música Puedes creer hermano que el Señor te levantará Puedes creer que el Señor te fortalecerá Dito Dios Si Señor Estamos seguros de que tú realizarás tu obra Completa en nosotros Tú nos levantarás Tú nos fortalecerás oh Dios por tu Santo Espíritu Gracias oh Dios Vamos a decirlo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Dilo Él me levantará 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 Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, me fortalecerá. Él me levantará, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Dile gracias, Señor, porque tú me fortaleces. Porque tú me levantas, Señor, porque es con tu fuerza, es con tu poder, Dios, que seremos levantados para gloria en tu nombre. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Así es el Señor. Así es el Señor... Aleluya.